Hola amigos, soy Saúl Braceras. Estamos nuevamente en nuestro rincón, esta vez para dedicarnos a buscar un visor para la casa del corte. El Capriolus Capriolus ha sido la gran sensación venatoria y cinegética de este país. Entonces necesitamos realmente tener visores buenos que nos permitan una gran entrada de luz y que sean lo más polivalente posible. Por supuesto, siempre dentro de un rango económico que no nos vaya con nuestro presupuesto. Tenemos este Silva de 2,5 a 10 x 50, 3 a 12 x 56 y 2,5 a 15 x 50 milímetros. Bien, son visores de una gama muy buena con una relación precio-calidad yo creo que imbatible. De gran dureza, gran resistencia y aquí debemos nosotros siempre buscar qué es lo que nos va mejor en cuanto a un elemento más polivalente o menos polivalente. Ahora bien, si nuestro presupuesto es más holgado, ya podemos pasar a esta gama, que es la gama delta, donde vamos a encontrar visores con un precio de media, de gama media-alta, a unas prestaciones de gama muy alta. Podemos ir por ese camino, tenemos aquí el 1,5 a 9 x 45, que es un visor excelente, súper, súper práctico y sobre todo polivalente. 2,5 a 15 x 50, 2,5 a 15 x 56. Visores poco más específicos, más para el corzo. Y después este 4 a 24 x 50. Nosotros tenemos que ver con cuál de ellos estamos más cómodos, porque todos nos van a dar una gran calidad, pero lo que tenemos que tener en cuenta es la comodidad que tenemos a la hora de tirar, a la hora de buscar y de disfrutar, porque de eso se trata. Silva Delta es una opción para cualquiera de los cazadores en esta temporada. Gracias.